hola amigos estamos en un nuevo vídeo de chapinas trabajadoras así es amigos bienvenidos a otro vídeo más de chapinas trabajadoras que este aquí estoy bueno primeramente dándole un reglo de dios por un día más que nos regalaba y segundo que dios bendiga cada uno de ustedes que verán nuestros vídeos y también va dándole gracias a dios por las personas que están colaborando con mi persona porque yo pues hace desde antier va este comencé pues a emprender un trabajo de vender pollo amarillo en las casas andar en la moto en casa en casa gritando que vendemos pollo entonces le doy gracias a dios y a las personas que me han apoyado con colaborar con comprarme el producto así que les agradezco de todo corazón a las personas con nuestros vídeos si desea un pedido pues llamarme va ustedes y un día antes y yo pueda tener un pedido a ustedes de pollo entonces aquí tenemos el pollo ya matamos ya porque ya voy en la mañana fui a vender yo mato hoy para mañana ir a vender va mis amigos ya mañana pues yo me voy temprano a vender entonces le gracias a dios primeramente a dios que me ha guardado me ha protegido y que me siga protegiendo en los caminos donde voy a andar primeramente o sea de emprendiendo este negocio que dios me guarde me proteja porque no es fácil ir a casa en casa ofreciendo o sea es un trabajo muy duro pero muy bonito del cual usted es propia de su propio negocio usted es propio de sus propios actos nadie lo está regañando nadie lo trata mal a uno a mí por eso me gusta hacer trabajar para mí misma ese es en otros al emprender esos trabajos le damos el honor al nombre del canal de mi canal que se llama chapinas trabaja lo cual eso somos nosotros somos unas chapinas pero nos encanta trabajar nos encanta ganarnos el dinero con el suor de nuestra frente entonces amigos ya ya pelamos miren siete pollos para honra y gloria de dios pues mañana saldríamos a vender primeramente este pollo a ustedes y si alguien quiere algún pedido pues lo hace va a 12 que sale la libra de pollo amarillo lo damos otro y fresco o sea no es congelado no es de ocho días tener en el congelador no es un pollo de que ahorita se mata mañana se vende o sea es un pollo fresco que la gente está tomando un rico caldo muy delicioso y muy crujiente así que se les agradece a las personas del jabalí entonces amigos como ya lo esperamos estamos activa entonces yo le quito aquí esto de aquí porque la cabeza la vendo por aparte que es el menudo va entonces yo le corto bien aquí vean la del tronco mil para que quede grande pues el pedazo y el pedazo diga el pez la cabeza ustedes y aquí pues le quito lo que es donde tiene ella un pollito el pescueso el buchito el buchito le tiene la comidita la tiene pegada aquí va y es fácil de quitar si cuando uno nomas comienza va todo cuesta va pero ya cuando le agarras prácticas pues ya diosito lindo te da esa sabiduría va y eso que podrás va mire entonces yo ya vengo aquí va a ustedes y le quito también el buchito aquí al pescuesito va porque esto se vende tan bien mucha gente le gusta el menudo miren ve entonces ya el pescuesito ya queda aquí para vender ya ahí ya las personas que lo compran pues lo hacían mejor van ustedes a como yo lo estoy haciendo entonces ya aquí yo aquí yo a ustedes miren entonces ya aquí yo le saco las tripas también del cual también le corto su culito entonces así es como estamos emprendiendo ese trabajo está gordo mamá ah sí esto es un poco de engorde directamente entonces así es como emprendemos va el culito para que sacarle ya esto miren ve con mayor facilidad entonces ya aquí ya yo le saco este este producto miren con facilidad es porque si dejo el culito ahí prendido pues más peor se pone va si estas son estas de la gallina ves porque tiene como huevito mira aparte es el pollo aparte es la polla entonces yo creo que le arranque el corazón saber bien ya vengo yo aquí vale hago un hoyito aquí para que salga bien la sangre aquí mi hijo entonces aquí yo le hago bien no hay fichas ahí no no hay fichas no tengo fichas mi hijo y ya queda el pollito va miren solo quiere anda ve deja ahí deja ahí anda ve que quiere ve mi hijo entonces ahora levame el baño mamá mamá no pegue mucho para ganar muchos amigos miren así quedó el pollito amarillo miren ya lavadito ya solo para que la gente lo arregle y lo cocine porque aquí pues yo todavía le dejo le quito bastante pluma cuando yo compraba ya mero que nada de pluma le quitan pero yo todavía lo ando haciendo más o menos este ya está arreglado entonces aquí también se le saca levame un baño de aquí mamá entonces yo aquí ya saco la molleja y saco el hígado pero con cuidado de no reventar la hiel si con cuidado de no reventar la hiel porque eso tiene una hiel del cual pues se revienta va a ustedes ayer le reventó la hiel si pero como por eso quita el pollo va a ustedes para que la carne que quede pues ya no se penetra a eso ya solo es en el hígado entonces ahí saque el hígado miren con su corazoncito este es la molleja entonces miren hasta un paro se había comido entonces aquí yo también voy a le arranco esto esto se lo estoy echando también pero eso que es pues no se esto se lo quito me he hecho aquí esto que es si sabe el pollo ahora el menú lo estoy echando en otro le ponenle la ollita ya veo echar el menú el menú echaron la ollita les voy a arreglar este para que miren bien bien como se arregla el pollo completo nosotros hemos comprado el menú también ustedes la mollejan y le quitan lo esto ven ahí se lo dejan que porque se pega ya no se lo rasta y uno pues le iré aquí con esta cosa espero que el youtuber no me tire esto de ustedes porque yo estoy enseñándoles como se arregla todo lo que es el pollo bueno eso así lo arreglamos nosotros aquí nosotros yo en mi perino personal miren esta molleja cuando uno arregla pollo cuando uno compra nosotros lo raspamos con un cuchillito y le sacamos todo eso así bueno cuando ya es para comer uno así como para que es para vender no va pero así hacemos nosotros no sé ustedes como arreglan la molleja miren ya raspamos bien los chucos eso ven le tiene que salir pero como es para vender no es para mi persona yo así lo voy a dejar este es el menudito que le llaman o sea cuando se compra menudo lleva pata molleja hígado y cabeza esto salió solo de un pollo miren ah no dos pollo que le saqué dos patas al otro pollo aquí tengo las patitas también miren mis amigos miren ya lleva un pollo vamos a tener un video así es amigos entonces ya vieron ustedes como estoy agregando el pollito que estoy vendiendo entonces si hay personas que quieren colaborar con comprarme el producto para regalar pues bienvenido sino pues también con las vistas se los agradezco de todo corazón y así seguiré pegando los pollos arreglándolos y muchas bendiciones cuando lo esté embolsando y podamos salir a vender voy a tratar amigos pues interrumpir el video porque buena noticia que ya la esposa de mi primo pues ya se alentó gracias a Dios ya se le ve la pena así que espero en Dios va a ustedes que Dios bendiga a cada uno de ustedes con sus vistas que se lo voy a hacer de todo corazón así que vamos a dejar este video y muchas gracias por vernos a un próximo video amigos gracias